Hoy voy a decirte la verdad Cada día que pasa me gustas mucho más Quieres ser tu amigo Pero ya he decidido que me cueste más Cielo, la luna y quiero hacerte sentir Lo que siente una pluma volar a flotar Dejarse llevar por el viento Sin pensar Creo que la suerte me vuelve a acompañar Y arroqué mis alas para poderte encontrar Quieres ser tu amigo Pero ya he decidido que me cueste más Cielo, la luna y quiero hacerte sentir Lo que siente una pluma volar a flotar Dejarse llevar por el viento Sin pensar No, no, no No me voy a ir Si me han desecido Escucharte decir Lo que sientes tú Mía Quería ser tu amigo Pero ya lo he decidido Que me cueste más Cielo, la luna y quiero hacerte sentir Lo que siento una pluma volar a flotar Dejarse llevar por el viento Sin pensar Sin pensar